No hay otra cosa más bella que tus ojos Y el poder de satisfear los locos Y esa manera en que me hablas Que me está volviendo loco, loco No hay otra cosa más bella que tu rojo Es para un fuego, te pares como un monstruo Sabes que tengo cuando te beso Aunque en mi cartera no hay un pienso Pero tú me enseñaste que en la vida eso no es importante Que el amor es una cosa que debería de preocuparme Nadaré, nadaré, de ser tu hombre ideal La persona que yo soy contigo Y que te deba de valorar Yo lo oraré, lo oraré Yo no me dejo derrotar Después de haber luchado un largo tiempo Mi corazón me quiere descansar Yo lo oraré No hay otra cosa más bella que tu rojo No hay otra cosa más bella que tu rojo Es tan feo que sabes como un monstruo Sabes que tengo cuando te beso Aunque en mi cartera no hay un pienso Pero tú me enseñaste que en la vida eso no es importante Que el amor es una cosa que debería de preocuparme Yo lo oraré Yo lo oraré, trataré de ser tu hombre ideal La persona que esté contigo Y que te deba de valorar Yo lo oraré, lo oraré Yo no me dejo derrotar Después de haber luchado un largo tiempo Mi corazón me quiere descansar Yo lo oraré, lo oraré Yo lo oraré, trataré de ser tu hombre ideal La persona que esté contigo Y que te deba de valorar Yo lo oraré, lo oraré Yo no me dejo derrotar Después de haber luchado un largo tiempo Mi corazón me quiere descansar Lo oraré, lo oraré Yo lo oraré Después de haber luchado un largo tiempo Cuando hay otra cosa más lenta que tus ojos Esta manera que me amas Lo oaré, lo oaré Yo lo oaré Yo lo oaré Yo lo oaré Gracias por ver el video